Pero Enrique Peña Nieto comprende que a partir de hoy su papel fundamental es lograr que México realmente cambie, que México tenga un gobierno influyente, un gobierno plural, un gobierno transparente, un gobierno que dé las oportunidades de vida que todos buscamos, que todos anhelamos. Un México, así nos lo ha dicho, un México en donde los funcionarios corruptos, los funcionarios malaguidos no tienen cabida. Un México en donde la prioridad sea precisamente sus familias. Para mí Enrique Peña Nieto tiene el mejor proyecto, tiene las mejores propuestas, conoce a profundidad nuestro país. El documento que ustedes tienen en sus manos es un documento que tiene imágenes precisamente de la visita que hizo Enrique Peña Nieto a Colima. Una visita que le ha permitido conocer, por supuesto, la realidad de nuestro estado. Que le ha permitido, en una visita subsecuente, hacer compromisos puntuales, compromisos certeros. Compromisos como la carretera de seis carriles por todo el tramo de Colima, de nuestro estado. Compromisos como un hospital materno infantil para dar el servicio de salud de calidad a las mujeres que van a tener a sus bebés. Compromisos como computadoras portátiles con internet para todos los niños de quinto y sexto de primario. Compromisos como un seguro de vida para esas jefas de familia que buscan por sacar a sus hijos adelante. Compromisos puntuales para todos y todas las mexicanas y mexicanos. Enrique Peña Nieto tiene una oportunidad histórica, pero también la tenemos todos los mexicanos. Y vamos a crecer nuestro derecho a voto este primero de junio. La responsabilidad compartida que tenemos y la reflexión que les pedimos hacer es que nuestro proyecto, el proyecto del PRI, contiene las mejores propuestas. Las propuestas viables para todos los mexicanos para que hagamos realidad en este México que anhelamos y que buscamos. Por eso les pedimos a todos y a todas ustedes, no solo una reflexión personal, sino una reflexión para sus familias, para sus amistades, para sus compañeros de trabajo. De que juntos, en equipo, logremos este cambio, el cambio que todos los mexicanos anhelamos. Gracias por ver el video.